La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Corregidora informó de la detención de tres sujetos y el decomiso de un arma de fuego tras recibir una llamada anónima al 066 que alertaba de un secuestro en contra de cuatro mujeres. La llamada hecha por una de las víctimas que logró escapar de sus captores permitió ubicar a los delincuentes. La víctima narró que mientras se encontraban ellas y tres amigas en un bar de la ciudad de Querétaro en donde se registró un altercado entre un grupo de personas, dos de ellos sacaron un arma de fuego para amenazar a sus contrincantes y realizar detonaciones al aire. Las féminas que se encontraban en el estacionamiento se escondieron tras una camioneta pero los sujetos al percatarse de su presencia las obligaron a subir a una camioneta tipo Dodge Jam 2500 en color negra cabina y media pick-up modelo 2006 con placas para el estado de Guanajuato llevándolas sin su consentimiento a un motel en el municipio de Corregidora. Y en el motel dos de las víctimas lograron huir y denunciaron el hecho al número de emergencia 066 fue cuando se implementó un operativo especial en el que intervinieron el equipo táctico y la unidad especializada de atención a la víctima de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Acudieron al auxilio y acompañados por el encargado de dicho motel lograron introducirse a la habitación asegurando a los tres sujetos, entre ellos una mujer. Los detenidos responden a los nombres de Fabricio Arbiz Sudorantes de 23 años de edad, Ulises Valdemar González Espino de 29 años de edad, y Diana Alejandra López Chavero de 25 años de edad, quienes portaban un arma de fuego calibre 9 milímetros, logrando así la liberación de dos víctimas más que se encontraban en el motel. La unidad especializada de atención a la víctima de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, apoyo inmediato a las víctimas de manera psicológica y legal, iniciándose una averiguación previa por privación ilegal de la libertad con violencia y posesión de arma de fuego para estos tres sujetos. Gracias por ver el video